¿Qué tal amigos de Ponchito Crea? Bienvenidos de nuevo a este su canal, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno como ya vieron en títulos anteriores en el canal, bueno pues que me rapo acá, quedé lisito, lisito así que bueno pues vamos a ver ahorita, para aquellos que quieran raparse, quieran estarse rasurando yo he estado ocupando por ejemplo mucho la Shaver, que es de la marca Walt, que aquí te dejaré alguna imagen para que tú veas y bueno pues simplemente he estado utilizando esa para desvanecerme cada tercer o cuarto día pero también podemos utilizar lo que es pues un rastrillo, un confiable y hermoso rastrillo pero hay que hacerlo de cierta manera para que no nos cause, que bueno pues nos irrita la piel y todo esto así que si tú estás pensando en raparte, si tú estás pensando en poder hacer algunas de estas cosas así que no te olvides de este canal y chécate así que bueno pues lo primero que necesitamos pues será nuestra, nuestros cepillos, hojillas no sé cómo le llamen, rastrillos, navajas y en este caso bueno pues vamos a utilizar lo que es Gillette Presto Barba 3 Body Sense, que aquí lo tenemos, digo no es comercial pero es la de las mejorcitas que pude haber encontrado ahí en el centro comercial, entonces pues vamos a ocuparlo que bueno pues se supone que son de las más eficaces, luego vamos a ocupar también un gel para afeitar en este caso que dice protección instantánea de la marca Nivea, así que tenemos aquí este y vamos a ocuparlo porque bueno pues aquí dice que son contra signos de irritación así que bueno pues nos va a quitar el ardor, el enrojecimiento, la resequedad, piel, la cortada y las cortadas así que vamos a ver si es cierto y bueno pues vamos a ver y empecemos primero vamos a agitar esto bien, que se agite, que se agite lo primero que vamos a hacer, bueno pues yo aquí tengo acá de este lado un poquito de agua en un tarrito vamos a humedecernos un poquito, pues en este caso nosotros no nos necesitamos humedecer tanto porque bueno pues vamos a darle matar y yo aquí tengo de este lado un espejo así que si no los dejo de ver es porque me voy a estar revisando como me voy a rasurar y ahora sí vamos a ocupar el gel, vamos a echarlo poquito en nuestras manos y miren con esa cantidad pues yo creo que quedaría muy bien para que bueno pues lo batamos en todo nuestro cráneo porque bueno pues empieza a generar una espuma y vamos a rodear toda nuestra cabecita vamos a darle a todos lados acá ok bueno pues medio masajeamos tantito lo dejamos actuar un ratito bueno pues tengo una toallita me voy a limpiar con la toallita no le digan a mi mujer porque ella se da cuenta de todo lo que ando haciendo entonces la vamos a poner por acá y bueno pues en esta presentación de Gillette pues nos trae tres no nos patrocina pero si nos quieres patrocinar Gillette aquí estamos estamos tres pinches navajitas se supone que tienen un mejor agarre, se mueven hacia arriba, hacia abajo que esto es, miren que esto te va a ayudar a que te rasures sin tanto problema vamos a humedecerlo un poquito nada más y lo primero que tenemos que hacer es ir primero siempre a favor del cabello amigos siempre a favor del cabello porque si no lo vas a irritar de más empezamos de atrás hacia adelante y miren vamos dándole despacio ustedes también no se no se alebresten porque luego creen que pues que esto es así como que magia entonces luego se vayan a irritar entonces es despacio tratando de darle despacio porque no se vayan a cortar y entonces si también va a estar difícil amigos mucho cuidado no se vayan a cortar esto está canijo como veían aquí pues si tenía bastantito pelo que todavía tenemos pero esto lo vamos a solucionar con una segunda pasada pero que será a contra pelo amigos por el momento simplemente vamos a darles hacia la parte de enfrente ahora sí que como va el crecimiento de tu cabello aquí el crecimiento va hacia abajo entonces pues le vamos a dar y igual en la parte de atrás amigos empezamos de por acá primero deje termino de aquí aquí miren la parte de abajo para que bueno pues vayas rasurando lo mejor posible ahora sí que tú vas a ir tanteando aquí se ve todo el vello ahorita como que no quiere enfocar pero bueno tú le das y le das y le das hasta que quedes suavecito amigos lo verán aquí miren le dan sus pasadas espero que lo puedan ver porque yo realmente no me estoy viendo pero ahorita te voy a enseñar y empiezas a tocar para ver las áreas que tú sientas que te falta entonces aquí le damos como te digo hacia abajo para que vayas cortando y que vaya quedando chidiuris pues le damos otra untadita de gel poquito amigos porque esto se esponja entonces ahora sí hacia atrás ahora sí a contrapelo mira ven le vamos a dar acá su buena afeitadita ahora sí que el mismo jabón te va a ir marcando dónde es donde has pasado y dónde es donde no has pasado entonces ahí le damos vamos Y ahora sí, ya que quedaste bien, bien suavecito, ya te puedes limpiar, como te quedas un poquito pegajoso, lo que puedes hacer es ya lavarte chido, acá echarte bien tu jaboncito, como te digo, yo por ejemplo aquí siento todavía villitos, ves la dirección hacia donde va y ahí es donde vas a tallar, tratando de no irritarte tanto, o sea, y ya si te gusta, por ejemplo, ya que puedes utilizar cualquier cosa que sea de tu agrado, cualquier aftershade, yo en este caso pues ocupo esta loción, y sé que te va a ardeer, así que ve poniendo, dependiendo de cómo te guste a ti, acá que quedes bien untadito, bien untadito todo, me gusta echarme bastante, que arda, si no arde no funciona amigos, si no arde, dice que se me está quedando sin batería, miren por acá todavía me siento un pedacito, así que le vamos a dar un pasón, y ahora sí, puedes comprar una crema regeneradora o hidratante, lo que más te gusta, aquí tenemos nosotros esta, y esta es la que nos vamos a poner al último amigos, con esto para que humedezca bien, y humedezca bien nuestra cabecita, y no nos quede ardiendo al otro día, así que, con esto miren, un poquito de cremita, yo lo dejo un poquito así, que quede aquí, y miren, una vez que ya lo hice así, pues me esparzo lo demás, verdad, porque si te echas bastantita, esparcelo por tus manitas, y velo masajeando, hasta que se quite, pues casi toda la cremita de tu cabeza, ahí lo tienen, miren, quedó suavecito, suavecito, y sin ningún problema, todo bien humectadito, como te digo, ponte bien tu cremita, y con eso amigos, estamos listos, pa'l reventón, así que amigos, bueno, si a ti te sirvió de algo este tutorial, pequeño videoblog, lo que tú quieras, pues házmelo saber, dejándome un pequeño like ahí en, perdón, un pequeño like ahí en el video, en los comentarios, así que, nos vemos, y de esta manera vas a quedar, super bello, sexy, pelón, 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 así que, nos vemos, cuídate, acomódate lo donde más te guste, y nos vemos hasta un siguiente video, bye bye.